Buenas noches 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 Sé que no me quedo en un lugar como el mundo Y todo lo que estás buscando, no me sé Y no te dicen que soy un reto de cara Oye, corre de mi madre, la creída, la mala, la odiada, la quema, se quiere Y no sé si es tu envidia, sé que sabes que soy muy sencilla Y sé que en esta vida todo tiene un interés ¡Cántelo! Que hable feliz, que hable feliz, que no me importa Que hable feliz, que hable feliz, que no me importa Es mal que yo tengo un corazón que todo se importa Pero fuera que mi vida tiene la rara Es mal que yo tengo un corazón que todo se importa Pero fuera que mi vida tiene la rara ¡Cántelo! 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 ¡Cántelo!